Hola amigos, sean bienvenidos. Mi nombre es Dana y hoy hablaremos del estilo rústico moderno. Vivimos en ciudades, ruidosas, apretadas, llenas de gente que parecen estar siempre atrasadas para algo. Muchas veces en apartamentos ridículamente pequeños. Aquí tenemos el trabajo, nuestro sustento, el que nos permite tener esa vida citadina que todos quieren. Así que nos levantamos cada día a seguir la rutina establecida, que evita que pensemos, que impide que paremos. Pero no podemos dejar de sentir ese llamado desde el fondo del pecho. Es inevitable, la naturaleza habla y fuerte, reclama su pertenencia. Nos pide regresar, estrechar el vínculo, rodearnos, inundarnos y despertar los sentidos adormecidos. El olor a tierra mojada por la lluvia, el cosquilleo del sol en nuestro rostro. Yo quiero esto, nos decimos. Pero volvemos a la realidad y buscamos soluciones a medias para intentar silenciar esa voz. Entonces la nostalgia habla. Ese es el verdadero origen del estilo decorativo rústico moderno. Una de las corrientes que más adeptos gana hoy día y de la que hablaremos en este video. El estilo rústico tradicional tiene su origen en las casas de campos señoriales de la Europa del siglo XVIII. Las que al ser construidas en entornos campestres se utilizaban tanto en su arquitectura como en su decoración interior los materiales que se lograban encontrar en la zona. De ahí sus marcados patrones estéticos, sencillos y con terminaciones naturales donde se destaca la madera noble. Pero recientemente fue rescatado y trasladado como concepto a las grandes ciudades, mezclándolo con elementos contemporáneos de una marcada modernidad propios de estilos urbanos. De esta unión surge lo que conocemos como rústico moderno, dando como resultado un espacio práctico y sofisticado, pero cálido y acogedor. Donde encontraremos las mejores vibras de la pasible vida del campo sin renunciar a los beneficios de una residencia moderna que satisfaga las necesidades del estilo de vida actual, obteniendo lo mejor de ambos mundos. Y dada la innumerable variedad de combinaciones posibles, adquirió un aspecto novedoso y actual, capaz de adaptarse a cualquier gusto estético y ser una de las grandes tendencias del momento. Por lo que si queremos recrear un ambiente rústico moderno, debemos tener bien claro cuáles son sus principales características, para que el resultado sea lo más coherente posible con la idea que nos inspiró. Número 1. Materiales. Esta corriente decorativa busca transmitir naturalidad y sencillez, y para esto, sus mejores aliados son los materiales que podríamos encontrar en un entorno rural. De ahí que la madera sea el eje fundamental alrededor del cual gira todo el conjunto, siempre que presente un aspecto desgastado y sin tratar. Acompañada de otros que podríamos llamar básicos y auténticos, como la piedra y las fibras naturales, ya que no necesitan más adorno que su propia textura y color para lucir hermosos. Los textiles también deben cumplir con estas premisas, por lo que podremos utilizar tejidos como el lino, el algodón o la lana. Se utilizan en alfombras, tapizados, cortinas y ropa de cama, generalmente en colores enteros o estampados muy sobrios, prácticamente imperceptibles. También es habitual en los accesorios, el uso del barro, el bambú, el mimbre y el alambre. Pero el giro hacia una estética contemporánea permite incluir otros materiales de origen industrial, como el cobre, el hierro, el cristal, el granito, el microcemento e incluso el plástico. Es el equilibrio que se logra al arriesgarnos a mezclar elementos evidentemente diferentes donde yace la esencia de este estilo. Número 2. Paleta de colores. Para recrear en casa el estilo rústico moderno, debemos emplear una gama de colores neutros y discretos, que generen calma y sosiego. Por lo que lo ideal será escoger tonos que nos recuerden a la madera, la arena y la tierra. Para generar contrastes, podemos emplear los verdes, azules y rojos. Funcionarán como excelentes acentos o puntos focales y darán dinamismo a la composición, haciéndola más interesante. Mientras que lo novedoso que incorpora esta nueva corriente es el color blanco, que aleja estos espacios del rústico, oscuro y lúgubre que conocíamos, para dar lugar a estancias diáfanas y luminosas. Número 3. Mobiliario. El mobiliario en este estilo combina elementos rústicos y modernos, para crear una estética única y atemporal, que funciona lo antiguo con lo contemporáneo. El resultado suele ser cómodo y funcional, de líneas limpias y simples, y un marcado enfoque en la calidad y la durabilidad. La madera es el material por excelencia dentro de este estilo, por lo que encontraremos muchos elementos fabricados a mano con este material, de apariencia pesada y con evidentes señales de desgaste e imperfecciones, e incluso pedazos de troncos o toscos tauretes irregulares. Pero a diferencia del rústico tradicional, también encontraremos elementos de hierro, vidrio y acero inoxidable, incluso en una sola pieza. Por lo que no debemos preocuparnos si queremos incluir algunas sillas de diseño vanguardista. Eso sí, nada de exceso de detalles u ornamentos. Tampoco debemos olvidar incluir algún mueble vintage. Con él, aportaremos misterio y personalidad, y será la pieza que de seguro se convertirá en el centro de muchas conversaciones. Número 4. Accesorios. En este estilo es fundamental que los espacios se aprecien despejados, por lo que debemos evitar la saturación de objetos decorativos y accesorios. Los que utilicemos deberán ser sencillos, pero con personalidad, preferiblemente con un aspecto natural y orgánico, y de un acabado envejecido o desgastado, para reflejar la estética rústica. Se pueden incluir elementos como candelabros, lámparas, espejos, cuencos, jarrones y alfombras. Pero para darle un giro moderno y añadir interés visual, lo ideal es complementar con pinturas, esculturas y fotografías de artistas contemporáneos. Siempre buscando el equilibrio entre los elementos rústicos y los elementos modernos, para lograr una decoración armónica y estética. Número 5. Naturaleza. Hemos dejado claro que la fuente original es la naturaleza, la gran inspiración. Así que un espacio diseñado, siguiendo los principios conceptuales de este estilo, no estará completo hasta que no le incluyamos plantas naturales. Con ellas, aportaremos vida y frescura, y daremos sentido al diseño como conjunto. Los árboles como ficus y olivos van muy de la mano con esta corriente, Y si además utilizamos macetas de cerámica, cemento o cestas de fibras naturales, el resultado será perfecto. Logrando que tengamos ese hogar acogedor y personal que nos haga disfrutar al máximo cada momento que pasamos en él. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, dale like, compártelo con tus amigos, y si no te has suscrito, este es el momento. No olvides que nos vemos en el próximo video.